También, los dos, los dos juntitos, muy bien, qué lindo, qué bien, ¿eh? Bonitos, unos pasos de baile muy especiales, y vamos a ver, Juan, Bení también, vamos a bailar con ellos, sí. Por favor, mamífero. Media. Ahí está, muy bien. Que le gustan mucho las medias del oso. Es que es tan cariñoso el oso. A ver, Bonitos, póngase para adelante la cámara, ahí está. Qué cuadro musical. ¿Qué están haciendo? Lo que dice el oso es espectacular. Pero si no habla el oso, ¿cómo puede ser? Es su imaginación, Florencia. Usted tomó algo, no puede ser, estás escuchando algo, no puede ser. Se tomó la dama Juana Carla. Ah, claro, Carla hoy no pudo estar, le mandamos un besito y se tomó la... A ver, vamos a hacerlo. ¡Mi mejor amigo el oso! ¡Qué cuadro! ¡Esto es Broadway! ¡Esto es Broadway! Vamos a ver el baile del oso, vamos a imitar el baile del oso ahora. ¡Esto es Broadway! 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 mamífero a hacer esto hasta que llegó el programa. Tango. Acá la tiene a Florencia. Baila el tango y lo baila Uppa. ¡Uy, no! ¿Qué hace? ¡Por favor! No sea desubicado. ¡Sáquenla! ¡Que el mamífero no se defiende! ¡No! Cuidado cuando le agarra el rock, se pone como loco. ¡Cambia la música! ¡Por favor! Te está tocando. Te toquetea. Escucha, acaba de estar declarado programa cultural este. Muy bien. Impresionante este artista de este programa. Muy bien. A ver, ¿cómo cabaret? Vamos. ¿Está viendo a cabaret? Sí. ¡Ah, va, va! ¿Qué es lo que se puede ver en tu habitación? ¡Ven a escuchar la música! ¡Es completo el mamífero! ¡Hasta que Lewis lo va a llevar a cabaret! ¡Es impresionante! Bueno, hoy es lunes, pero el viernes lleve el rolozo. ¡Sí! ¡Está le lozo, eh! ¡Está le lozo! ¡Está le lozo! ¡Mira lo que es! ¡Hasta Murito! ¡Reverencia! ¡Hace el cierre de cabaret! ¡Gracias, mamífero por tu arte! ¡No es increíble! ¡Lilá y Samiréli lo hizo de esta manera! ¡Robito! ¡No es increíble! ¡Cuidado! ¡Tremendo! ¡Tremendo final! ¡El estudio de pie como nunca! ¡Bravo! ¡Gracias!